Silla Ferrari para Don Héctor En costura de diamantes Cuellero Bombar Los brazos 3D Corren hacia adelante y hacia atrás También suben y bajan También Hay ruedas de silicona De goma Aquí viene el platico que hace que su baje Fábrica en T7A Capiforos Y materiales para La textura Ya quedó lista para envío